¿Qué es el Jardín Botánico Nacional? Nosotros como institución, para el Jardín Botánico Nacional, esto tiene una gran importancia, ya que se valora el trabajo que la institución está llamado a hacer. Nosotros como institución, como Jardín Botánico, la política nuestra es la conservación, la investigación, la educación ambiental. Esos son los tres ejes fundamentales sobre los cuales el Jardín Botánico permanentemente está trabajando. Y nosotros recibir este reconocimiento, pues definitivamente que revite una gran importancia porque es un reconocimiento al trabajo que permanentemente el Jardín como institución está haciendo y ha hecho siempre. Nosotros, esa política de sostenibilidad, nosotros como Jardín Botánico tenemos proyectos de restauración de bosques que nosotros permanentemente estamos llevándolo y nos trasladamos a esas comunidades y le damos charlas a los comunitarios para que se involucren en conservar el medio ambiente, conservar esas especies que tienen algún grado de peligrosidad, para que ellos se involucren y no sean precisamente entes de destrucción. Nosotros estamos llamados a conservar siempre nuestra flora, que sobre eso es que nosotros mayormente el Jardín Botánico como institución científica del Ministerio de Medio Ambiente está llamado a conservar nuestras floras endémicas y nativas. Yo creo que todas las empresas deben de involucrarse en este tipo de actividades. Las empresas que de una manera u otra a veces impactan para su instalación, para instalarse en un punto X, impactan en el medio ambiente, pero esto debe de ir acompañado precisamente en una política de ellos mitigar el impacto que ellos provocan en una zona X. Y qué bien que un grupo como el Grupo Piñero esté trabajando de la mano con el Jardín Botánico precisamente para mitigar ese impacto que se provocan en lugares como estos. Ya nosotros como botánicos y el Grupo Piñero tiene un convenio, podríamos decir así, un acuerdo. Desde el 2019 estamos trabajando de la mano con ellos. Ejemplo de eso es en los callos de Samaná, donde el Jardín Botánico hizo el levantamiento florítico allí y realmente eso es una hermosura visitar ese espacio, de la forma, de lo cuidado que está ese espacio. Como si ahí no haya habido un impacto para su instalación, para una instalación de un proyecto turístico como este. Ahí se ha conservado lo más importante de la flora. El Jardín Botánico